¿Qué tiene este juego? Bueno, este juego es este que estáis viendo en pantalla. Atentos. Voy a ponerlo en... bueno, está en auto. Es un juego en auto. Gente, es un juego en autoplay, literalmente. Pero es, tíos, literalmente, para mí, un gran juego. Es muy buen juego. Me gusta mucho. Es decir, ya me gustaba el Sky Arena. Aquí los Summon son muy iguales. Me gusta por eso. Los buffos y todo es igual. ¿De acuerdo? Y es súper simple. Y la verdad es que tiene mucho de free-to-play. Al menos en sus 100 primeras horas. ¿De acuerdo? Podéis hacer todo en free-to-play, avanzar, que flipas. Y luego seguir, ¿eh? Es decir, depende de la suerte que tengáis en los roles. Porque no era como el Summoner Wars. Mirad, aquí cuando empiezas, en el Summoner Wars, tú empezabas y conseguías un 5 estrellas, bueno, a lo mejor al mes, cuando te lo crafteabas. Era muy difícil. Aquí tienes como tiradas, ¿de acuerdo? Que tienes 30 tiradas que las tiras y le puedes reiniciar con una quest y volverlas a tirar. Y cada tirada te da 10 personajes. Y de esos 10, tiene un 5 estrellas. Siempre buscas un 5 estrellas. Así ya partes con un 5 estrellas y con un equipo. Es decir, ya partes con una setup muy buena de Open. Y si no, pues venga a tirar roles todo el rato, como si quieres estar tirando roles todo el día, hasta que quieras la setup en concreto. ¿Vale? Esa es la diferencia entre los dos. Es decir, que ya empiezas con una setup que tú ya mismo te la puedes mentalizar viendo algún tier list o cualquier cosa en según qué héroes quieras de Open. ¿Vale? No creo que son 30. Son 30, son 30. Son 30 tiradas de rol y luego haces una quest y reinicias las 30, si no te ha gustado ninguna. ¿De acuerdo? Y te tienes que quedar con una de las 30. ¿De acuerdo? Y si no te gusta ninguna de las 30, reinicias las 30. ¿Vale? Eso sí que estaba al principio. Yo lo hice, ¿vale? Claro, claro. Luego, muy importante en este juego, ¿vale? Este juego es como el Summoner Wars Sky Arena. ¿Qué significa? La diferencia, o sea, ¿qué significa? Es que tienes los Summon. Lo más importante son tus bichitos, ¿vale? A ver, me voy a poner aquí, que se ve... Ahí no. Wrong way. Aquí, aquí, gente. Vale, me voy a poner aquí. ¿Veis estos bichitos de aquí? Estos son tus Summon. Son tres Summon. Estos Summon son monstruos, que es tu colección, ¿vale? Esta es la colección que tú vas Summonerando y te van tocando. ¿Por ser tres estrellas es malo? No. De hecho, es mucho mejor. Y os voy a explicar ciertos conceptos al respecto de... Primero voy a hacer una review y después explico ciertos conceptos del juego que son muy importantes, ¿vale? ¿Cuántos dólares me tengo que dejar? Yo solo me he dejado 10 euros en el pase de batalla. Y porque siempre compro pases de batallas en todos los juegos. Sea el que sea, ¿vale? Solo 10 euros. Solo 10. Y voy muy bien. De hecho, he completado, gente, la torre de ascensión, que es contenido mid-game. La normal, la tengo al nivel 200, que es el máximo. Y he completado la difícil hasta el nivel 120. Estoy llegando, literalmente, al mid-game. Un poquito más del mid-game. Con la setup que llevo. Pero también es verdad que luego hay torres por elementos que solo estoy limpiando las de agua. ¿Vale? Pero bueno, ahora iremos viendo el contenido. Ahora iremos viendo el contenido. Llevo 3 días jugando a este juego, ¿eh? Llevo 3 días y ya he hecho de todo. De todo. Y se puede, ¿eh? Se puede, es fácil. Tiene como un quest principales. Que te desbloquean contenido, ¿vale? Que son estas de aquí. Que son las historias normales. Y tú empiezas, pues, por tu acto 1. Vas haciendo misiones. Te van dando como recompensas. Y tienes recompensas aquí y recompensas aquí. ¿De acuerdo? Y vas desbloqueando muchas cosas al respecto. Tiene misiones secundarias. Que al principio no son... Mierda, ¿qué he hecho? Me he pirado ahí, ¿no? Vale. Que al principio no son obligatorias, ¿de acuerdo? Pero después, para completar la misión principal, sí. Sí es obligatorio. ¿Vale? ¿Qué tiene esto de bueno y de malo? Bueno, pues que te hacen ver todo el lore, ver todos los actos y todas las movidas. Hay mucho... Es que es un juego bastante profundo. Mirad esto. Creo que si no recuerdo mal, lo teníamos en el libro de historia. Mirad. Tema de misiones. Primero, acabo eso. Y que si no, es que esto es un jaleo. Misiones. Tenemos las misiones de historia por actos que vamos desbloqueando ciertas cosas. Las secundarias, ¿de acuerdo? Que son las de área. Que las tenemos aquí. Y las necesitamos para completar las primarias. Y luego las repetitivas, donde tú dejarás a tu personaje si tienes cupones de estos. Que vais a tener muchísimos al principio. Y puedes elegir en según lo que quieras. Si quieres experiencia de bichos. Si quieres accesos a... Con cupones, diversas cosas. ¿Vale? ¿Vale? No, yo voy bastante más chetado que el carpa. Es que el carpa se encantó. Bueno, pues aquí hay muchas... Aquí están todas las zonas. Mirad el mapa, overall. Esto es lo que es, por ejemplo, el Summoner Wars. ¿Dónde está el mapa? Aquí. Mirad. Ay, no puedo ponerlo, gente. ¿Por qué? No me deja poner el mapa. Porque estoy literalmente... Ah, qué putada, tío. Esto, si me voy a otro sitio, sí. Dejadme un momento. Que voy a hacer una movida. Y me voy a otro sitio y os lo enseño. Luego os explico qué es esto. Porque si no voy a mezclar conceptos. Este mismo. Vamos. ¿Sin cupones se puede poner autoplay? Sí, hombre, claro. No, a ver. Sí puedes poner autoplay, pero no haces quest repetible. Es decir, tú puedes poner el autoplay siempre que quieras. Siempre, siempre, con la M. Y te farmeas runas, que las cambias por pasta, que la cambias... ¿Sabes? Quiere decir que tú puedes dejarlo que tiene su incentivo, ¿vale? El hecho de que tenga autoplay. Pero este juego, aparte de las misiones, aparte de todo lo que habéis visto, tiene cosas que están muy chulas. Y os voy a explicar, ¿vale? Luego de las misiones y de los tres tipos de misiones que hay, tenemos como un códice, tío. Un códice que está en muchos juegos, ¿vale? Y es de, por ejemplo, un bicho de monstruos. A medida que sumoneamos ciertos bichos, desbloqueamos los niveles estos que aparecen aquí abajo. ¿Los veis? Y cuando completas estos niveles, pues te sube tus puntos de ataque. Bueno, los puntos de power en general, de la cuenta, ¿vale? Pues aquí los tenéis. Tenéis un libro de colecciones que es de gathering. Y a medida que vayáis haciendo más gathering en según qué cosas, también vais desbloqueando recompensas que os van dando. Y luego tenéis el códice, ¿de acuerdo? Que os lo dan por repetir matando los mismos bichos. Por ejemplo, yo llego aquí, me pongo en auto y se pone a matar, ¿vale? Pues estos bichos en concreto, si te vas al libro de monstruos en la parte baja, ¿de acuerdo? En criaturas, que están aquí abajo, es el endgame. Si tú clicas en uno, esto tiene como una barra. Una barra que según los que vayas matando, va desbloqueando. ¿Lo veis? Esto sirve para seguir encantando tu personaje. Esto es oro del juego. Esto es la moneda de cambio de pay to win, ¿vale? Por así decirlo. Y esto es una cosa que te abre muchas movidas de estas de tal para cambiarlo en una tienda, ¿vale? Es decir, es como si fueran fragmentos de héroe. Cada 20 fragmentos de héroe se transforma en un héroe o en un dupe, ¿vale? Es así. ¿PVP hay? Sí hay. Ahora os explico ciertas cosas. Y tú vas recogiendo, ¿vale? Con recoger todo, te vas recogiendo cada cosa que vayas aprendiendo y haciendo, ¿no? Mirad, vamos a recoger, por ejemplo, esto de aquí. ¿Veis? Hemos recogido unas cuantas de tenerlo en autoplay matando a aquellos bichos que no tenía descubiertos. Luego, más cosas que hay. Por ejemplo, bueno, pestaña de amigos normales de todos los juegos. Puedes abrir chat con ellos directamente aquí, ¿vale? Y hablar, perfecto. O sea, es bueno, bien, decente, ¿de acuerdo? Algo normal, muy grande, ¿no? Para la gente que está acostumbrada a los MMOs normales, que no sean así más estilo. Porque esto tiene como una interfaz mobile, ¿vale? Sí que es verdad que tiene una interfaz mobile. Pero está muy bien adaptada y funciona muy bien. Va súper fino. Luego, tiene monturas, el juego, miradlo. Tiene, pues aquí, tiene diversas que puedes comprar o puedes adquirir con el contenido del juego. Hay algunas que sí se pagan, ¿de acuerdo? Pero, bueno, muchas son... Por ejemplo, esta la puedes conseguir con contenido del juego. Los camellos, los caballos creo que también los puedes conseguir con contenido del juego, si no recuerdo mal. ¿Dónde están los caballos? Aquí, los camellos, perdona. Este, este, este caballo lo puedes conseguir por contenido del juego, también. Esto también lo puedes conseguir por contenido del juego. Es que está muy guapo este. Este parece el de Dragon Ball, ¿eh, chaval? ¿Puedes jugar con mando? Sí, sí puedes jugar con mando. Va de puta madre, ¿no? Es que es increíble. Bueno, los libros que ya está... Tenéis el de los códices de los monstruos. Los libros de recolección, ¿vale? Que los hemos visto los tres. Luego, tienes los logros. Y aquí desbloqueas ciertos tipos de cosas y te van dando movidas, ¿vale? Te van dando, pues, tus cosas, en general, ¿vale? Te van dando, pues, los rewards. Y son buenos, ¿eh? La mayoría. Y luego tienes, pues, la clasificación. Hay muchas clasificaciones en... Por ejemplo, clasificación a nivel europeo. Yo estoy el 35 en la Kairos del agua. Estoy en el clasificado 9 en las torres gemelas del agua. Porque hay muy poca gente que tenga la compo de agua, como yo. Y estoy el 9, ¿sabes? De Europa ahora mismo. Y está muy guapo, ¿eh? Luego, tienes el centro de transacción. Estas monedas se utilizan para comprar. Se dice que a futuro estas monedas serán intercambiables por dinero real. Debido a una wallet. Que puede ser que sea Play to Earn sin NFT. ¿De acuerdo? Pues yo ya las estoy farmeando. Porque como sea así, a mí que me den. ¿Vale? Yo, si cobro por jugar, mejor. ¿De acuerdo? Luego, tenemos el gremio. En el gremio hay diferentes cosas. Hay una contribución que se hace al día y tienes rewards. Tienes una oficina de solicitudes donde puedes pedir 3 tareas. De las cuales tú creas que puedas hacer. ¿De acuerdo? Y luego tienes la ruleta de la fortuna. Que la puedes tirar una vez gratis. Y 100 veces, hasta un máximo de 3, todos los días. Está muy bien esto. Luego tienes monstruos. Tu colección de monstruos. ¿Vale? Si no os aclarís, aquí los podéis ordenar. Por lo que queráis. 5 estrellas, 6, 4. Podéis poner el poder de batalla. Si son DPS, tanques, etcétera, etcétera. Muy guapo. Luego, tenéis las runas. ¿Vale? Las runas van divididas en héroes. Esto es lo más importante del juego. ¿Vale? Cuesta mucho de farmear. ¿Qué es una runa? Una runa... Digamos que las runas son 6 potencias. 6 gemas que lleva, por ejemplo, un héroe. Y que le potencian. Pero tienen su truco. Tienen sus cosas. Os digo. La 1, por ejemplo, que es esta. La 3 y la 5. Las estadísticas de HP, DEF y ataque son las mismas. Las variables son la 2. ¿Vale? La 4 y la 6. Aquí puede salir todo. ¿Vale? Todo. Desde porcentaje en ataque, en ataque sin porcentaje, en vida sin porcentaje, en defensa, en acuracy, en tal, en velocidad, ¿sabes? Entonces tú, según el héroe que llevas a que esté orientado, el héroe o el summon que llevas, tienes que hacerte una build. Y luego las runas van por conjuntos. Por ejemplo, 2 de energy te dan 15% de vida. Puedes tener 3 packs de 2 y serían 45% de vida. ¿Entendéis la mecánica, no? Pues aquí hay diferentes. Según el héroe que tengas y cómo lo estés montando, a lo mejor te renta que tenga más velocidad de ataque, más ataque, más daño crítico, más tasa crítica, más defensa, más, ¿sabes? ¿Entendéis, no? El sistema es un poco así. ¿Se puede nadar? Sí. Pero bueno, vaya pregunta de mierda. Bueno, sigo. Sigo que vais a flipar. Altar de invocación. Bueno, bienvenidos a la zona donde si os gusta mucho tirar, hay que pagar, ¿vale? Es lo que hay. Pero gratis te van a dar mucho. Es decir, por ejemplo, yo este pity, esto no estaba en el summoner wars. Que tú tires a un pity no significa que... O sea, es decir, el tema de los... Perdón, pity. Pity es esto. El banner que tenemos aquí, en concreto, digamos que no es el típico banner convencional. ¿Vale? Es un banner de apoyo. ¿Qué significa? Que antiguamente en summoner wars no había banners. Solo tirabas de invocación y lo que tocaba. Ahora es lo mismo, tiras de invocación, pero bajo un banner. Y cuando completas los 200, pues te regalan ese héroe. Eso es una locura. Porque eso en summoner wars arena no pasaba ni de coña. Ahí tirabas al RNG y punto. ¿Vale? O sea, es decir, no había banner. Y eso es algo bastante bueno que a lo largo del tiempo se ha ido haciendo. Poco a poco. Cosas buenas que tiene come to use con el tema de los summon y de tal. Pues que tiene muchos eventos siempre activos. Mirad. En este momento hay códigos de promociones, el evento cruzado, la elección es tuya y el evento de verificación. Porque hace poco que lo abrieron en mobile. Y lleva 4 días y ya tiene 5 eventos. Pero es que esto no es nuevo. Esto en Sky Arena, en el juego de 2014 por turnos, ya pasaba. Ya tenías como 7 u 8 eventos activos y te regalaban de todo, gemas, tal. Casi no hacía falta ni que pagaras. Yo pagué muy poco en todo lo que juegue. Juego 4 años. Y aquí he pagado 10 euros, por ejemplo. Pero que se puede jugar gratis, gente. De verdad, antes de pagar los 10 euros, tenía lo mismo que tengo ahora. Los he pagado por, digamos, tener un pequeño pay to fast. Ahora os explicaré el por qué, ¿vale? Pero tampoco hay mucha diferencia. Mirad lo siguiente. Ya hemos visto eso. Aquí tenemos el altar y aquí el canje de piezas. ¿Qué es esto? Bueno, pues todos los summon que vayamos nosotros haciendo se transforman en piezas. De estas que hemos visto antes abriendo los cofres, ¿os acordáis? Pues estas piezas, cuando las tenemos repetidas, aquí hay una tienda donde podemos comprar ciertas cosas que nos mejoren. Esto sirve para evolucionar a los personajes de 3 estrellas. Esto sirve para meterles a Waken, que es la metamorfosis. Y esto sirve para subirlos de experiencia de nivel. Por lo que más te rente en el momento que te renta, ¿vale? Es lo que hay. Y luego tienes aquí el menú del invocador, ¿vale? Esto es el menú del invocador. Y todos los invocadores tienen 5 tipos de armas, que son los 5 tipos de elementos. Y 5 tipos de joyería, ¿vale? Y todas suman entre ellas, pero la que lleves en concreto te va a beneficiar en según qué bicho estés. ¿De acuerdo? Incluso te puede bajar y subir al GS. Pero en general, tú tienes unas estadísticas base entre todas, pero según la que pongas puede ser que te potencie un extra o no. ¿Vale? Según las gemas y todo el rollo. ¿Vale? Más cosas. Habilidades. Bueno, aquí tenéis las habilidades del personaje. Todo esto se comparte, ¿de acuerdo? Todas estas se comparten. Es decir, por ejemplo, si has subido 5 de viento, cuando cambias a agua son 5 de agua. Lo tienes a ese nivel. ¿Vale? Lo único que no se comparte es esto. Que son como puntos para que te den mayor elemento. ¿De acuerdo? Ya que estos son pasivas. Se comparten todas. ¿Vale? Esto es, digamos, la barra de talentos de tu personaje. Luego, la trascendencia simplemente es para seguir subiendo las armas. Y necesitas las energías. Y esto se va farmeando poco a poco. ¿Vale? Esto tampoco es necesario por ahora. ¿Vale? Potenciación. Esto es para coger un arma. ¿De acuerdo? Y potenciarla hasta más 15. Que es el límite. ¿De acuerdo? Se rompen, hay que reparar, etcétera, etcétera. Y armario. ¿Vale? Típico waifu. Aquí tenéis sets enteros. Donde muchos de ellos se pueden craftear. Todos estos, de hecho, se pueden craftear. Si veis la pantalla, os dais cuenta que casi tengo los materiales. Me faltan dos ramas de árbol y seis tal. Para ya craftearme un set que da 42 de defensa en el invocador. En el summoner. ¿Vale? Pero si sigo bajando, casi casi lo tengo todo. Aquí me falta la muñeca, por ejemplo. Hay muchos que están muy completos. Incluso épicos. ¿De acuerdo? Piden un poco más. Pero fijaros que se puede conseguir. Y voy full free to play. Luego, efecto de traje. ¿Vale? No me pagan, ¿eh? Ojalá me pagaran por hacer esto. O sea, vamos. O sea, qué locura. Ojalá me pagasen. Luego tenemos. Vale, hemos visto lo que es el contenido del juego. Pero vamos a ver el contenido que hacer, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer día a día? Mirad. Kairos. ¿Qué es el Kairos? Farmeamos las esencias de magia. Y tenemos, por ejemplo, cinco tipos. Donde se farmea la de agua, la de fuego, la de viento, la de luz y la de oscuridad por diferentes niveles. Y según más nivel, pues más te dan, ¿no? ¿Y esto para qué sirve? Vale. Pues si nos vamos a los monstruos y en despertar, mirad lo que nos pide para subirlos. Hay 15 niveles. Los cinco estrellas cuestan mucho subirlos, pero los tres estrellas se suben súper volados. ¿Vale? Por ejemplo, yo tengo este tres estrellas y este tres estrellas que ya están al máximo. Se suben fácil. Por ejemplo, si cojo un tres estrellas y tengo por ahí alguno, lo veréis que se sube muy fácil. ¿Vale? Pero los cinco cuesta más. Así que cuidado con eso. Luego, la torre de ascensión es un contenido muy divertido en el que subiremos 200 pisos y nos irán dando rewards al igual que encontraremos desafíos de bosses que tendremos que swapear a manual. Porque es muy fácil morir en áreas. ¿Vale? Y te las tienes que ir esquivando, like Glostark. ¿Vale? Igual. Exactamente igual. Entonces, tenemos que subir estos 200 pisos. Y cuando la completemos en normal, la haremos en difícil. ¿Vale? En difícil es mucho más compleja. Yo, por ejemplo, estoy estuquedado en 117. Luego, os dan como unas cosas especiales aquí abajo que a medida que vais completando pisos, que si os metéis dentro, ¿de acuerdo? Tenéis proc de que os suelten pergaminos legendarios para bichos, etcétera, etcétera. Digamos tiradas, por así decirlo, ¿vale? Para que te salgan más héroes. Pero lo importante de este juego no es hacer tiradas para tener muchos héroes. Lo importante de este juego es tener un equipo que te ayude a limpiar mucho contenido para ir acumulando materiales más rápido. ¿Me explico, no? Es decir, es preferible tener, por ejemplo, un equipo directo de 3 de agua, como tengo yo, para limpiar la torre y tener los beneficios de la torre. Y cuando esto se resetea cada 20 días, ¿de acuerdo? Volverla a poder hacer completa. Más que tener 700 personajes y no poder jugar en ninguno porque ninguno lo tienes subido y no puedes subirlos todos a la vez. Por mucho que pagues, ¿eh? Por mucho que pagues. Luego tenemos la torre celestial. Esta torre es muy difícil, muy, muy difícil, ¿vale? Me está costando bastante. Y luego tenemos 5 que son de las estadísticas. Pero en estas hay una movida rara. Y es que solo podemos entrar si entramos con todo el equipo del elemento en concreto. Y esto es lo jodido. Por eso estoy 9 de Europa con este. Porque la gente no puede entrar porque no tiene el equipo de agua. Y si subo un par de pisos más, me coloco seguramente primero de Europa. ¿Sabes? En la torre. ¿Por qué? Porque hay muy poca gente que tenga eso desbloqueado. Luego, más cosas. Contenido. Este es contenido diario. Aquí te dan, por ejemplo, no lo he dicho antes. El Kairos te dan 3 entradas todos los días. Con el pase de batalla, multiplicas por 2 los rewards de las entradas que son diarias. O sea, 3 en este caso. En vez de darte 14, te dan 28, 28 y 28. Por eso lo tengo comprado, ¿vale? Pero a partir de ahí ya no te da nada más. Aquí, en el crecimiento del entrenamiento, esto es lo mismo. Tienes entradas que son diarias que puedes hacer, tanto en el camino de la aventura, o aquí, o incluso en la subyugación. De acuerdo que es para farmear, esto es para farmear armas. Esto es para farmear runas, que son muy importantes, os lo he dicho antes. Y esto es para farmear materiales, en general, y bichos y todo rollo. Yo aquí ni siquiera he entrado, ¿sabes? Pero creo que se farmean bichitos a nivel 15 de tier 4, como verde, high, lo veis, que está aquí. Y todo el rollo. Y se pueden farmear, hay muchos que son buenos. Lo que pasa es que yo aquí no me lo he farmeado nunca. Pero, por ejemplo, si buscara algún héroe en concreto, vendría a ver el nivel 15 cuál me dan. Y en este caso me dan la dama mágica, que no me interesa. Y no me interesa nada de lo que me dan. Pero te dan Raybows. Por si necesitas eso, pues ir para allá, ¿no? Sigo explicando y ya los leo, ¿vale? Es que hay ciertas cosas. Luego la expedición. De esto te dan 7 semanales entradas, ¿vale? Y 2 diarias. Que es a esta y 7 semanales, que son las que están marcadas. Y a estas, ¿de acuerdo? Si queréis entrar, a estas sí que hay que depositar, ¿de acuerdo? Que son las recargas estas, ¿vale? Luego, las mazmorras. Tenéis la de asalto, que podéis hacer una al día y mirar el loot que dan. Y estas son raids. Sois 3 personas, las que entráis con 9 héroes diferentes. Y tenéis que, entre vosotros, matar a un bicho bastante jodido. Esta es bastante jodida, ¿vale? Yo ya la he hecho hoy. Luego la grieta. En lo mismo, es una raid en la que es un poco más larga. Pero se juega manual. Esto hay que jugarlo manual. No te deja jugarlo en automático. Es muy importante esto. Y luego, tenéis el sello, que yo lo tengo desbloqueado por ahora. O sea, bloqueado. Luego tenemos el campo de batalla, que es una VG contra más de un jugador. Y las arenas. Ahora mismo solo están activadas la de desafío. Pero cuando activen la arena brutal, es la que se selecciona y se juega en tiempo real. Contra la persona. Y tienes como picks y drafts como en el LOL. O sea, le baneas los héroes al otro para que no pique. Y tú puedas hacerle counter y todo el rollo. Vale, es muy importante esto. Y en las arenas estas, pues tienes que ver aquí unos pases. Y a medida que subes de rangos, pues cuando acaba la temporada. En este caso, ¿qué le queda? 19 días, ¿vale? Para que acabe la temporada 1. Pues yo recibiría 600 si me mantengo en oro. Si subes más, pues más. Creo que los rewards se pueden ver en algún sitio. No me acuerdo. Pero en algún sitio se podían ver los rewards. Sigo. ¿Vale? Y luego os leo. Misión. Ya lo hemos visto antes. El pase de invocador. ¿Vale? Estas son las recompensas de tu pase de batalla. Este es el de invocador. Creo que es el que tengo, cojones. Sí, este es el que tengo. Tengo desbloqueados los dos. ¿Vale? Y bueno, tienes el free to play, que es el de arriba. Que es muy bueno. Y luego tienes el de abajo, que te apoya bastante. Pero ya te digo. Sin pase de batalla se puede vivir igual. Es decir, no pasa nada. Y luego tienes los desafíos diarios. Que si los completas todos. ¿De acuerdo? Pues vas completando también eventos y todo el rollo. Siempre mola completarlos todos. Porque te dan 300 moneditas rojas y lo haces. Y el semanal. ¿De acuerdo? Y completar el semanal. Pues mirar lo que te dan. ¿Vale? Cuando lo completas. Esto, muchas movidas. ¿De acuerdo? Es una locura. Luego tienes el diario del guardián. Vale, esto está muy guapo. Aquí digamos que es como una aventurilla. ¿De acuerdo? En la cual tú vas completando ciertos capítulos. Y te dan mucho loot al respecto. Pero te van pidiendo ciertas cosas en cada uno de ellos. Y eso mola. Luego tienes el área de mazmorra. Aquí, gente. Esto es lo más free to play que he visto en mi vida. No esperaba esto, tío. Porque esto es muy difícil de conseguir. Por ejemplo, en Sky Arena. Y aquí te regalan una cantidad de movidas solo por entrar aquí. Y dejarlo en auto. Una cantidad de movidas que flipas. ¿Vale? Que flipas. Y luego la historia del monstruo. Bueno, estas son historias que te regalan. Y si las completas todas, te dan el monstruo en cuestión. El bicho. Es decir, por ejemplo, tú querías el caballero pingüino. Que es map. ¿Lo quiero? Pues haces lo que es toda la quest. ¿De acuerdo? Y en la última quest te regalan a map. ¿Vale? Al héroe. Pero entre ellas te van regalando cosas. Fijaros. Runas. Cofres. Etcétera. Etcétera. Y aquí será Genshin ser un 5% de este juego, chaval. Luego, más cosas. Las técnicas. ¿Qué es las técnicas? Cogeos. Que se viene. Este juego incorpora crafting, gente. ¿Qué es crafting? Pues tienes aquí cuatro elaboraciones. Cuatro profesiones. Elaboración, alquimia, cocina y herrería. ¿Vale? En la... En la... Por ejemplo, si tú quieres promocionarte y subir de nivel, te pide requisitos y crafteos. Y estos crafteos se hacen según la pestaña. ¿Vale? Y claro, para conseguir esos crafteos tienes que virar el material base. ¿Sabes? Y el material base, por ejemplo, te pide... Vamos a ver este. Te pide este, ¿no? De aquí. A ver. Uno que me pida el material base. Este. Le das aquí y vas y lo farmeas. ¿Vale? Hay materiales que son raros, que salen por proc y materiales que no salen por proc. Eso está muy guapo. ¿Vale? Esto me gusta. ¿En qué servidor estás? En el que empieza por T. Luego te lo digo. Luego tienes alquimia. Que esto es para engarzar gemas a tus armas. ¿Vale? Y esto es muy top tenerlo. Muy, muy top. Luego la cocina, que es literalmente para que te dé bufos. Fijaros los bufos que da. 365 de ataque durante 30 minutos. ¿Sabes? Cuando tienes los materiales. Y es bastante sencillo y mola mucho hacerlo, la verdad. Y la herrería. Para que no os quedéis sin armas. Y vosotros mismos os craftéis armas. De hecho, hay crafting de armas evolutivos. Pillas esta por loot en la mazmorra. Y la evolucionas a esta. Y luego a esta. Y luego a esta. Y luego, ¿sabes? Y según los materiales que le vayas metiendo, vas evolucionando tu arma cada vez más fuerte. Siempre consumiendo el arma anterior. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! De verdad, ¿eh? O sea, de open, como free to player, sin depositar, tienes más de 400 horas de juego, ¿sabes? Aseguradas. Y a partir de ahí, entras en el mid game. A partir de ahí. O sea, la cantidad de content que tiene este juego no tiene sentido. Luego, donde estamos nosotros son mapas de mundo abierto. ¿Qué es esto? Esto es el mundo, mirad. Ay, ¿cómo se abría el mapa, gente? ¿Os acordáis? No me acuerdo de cómo se abría el mapa. No me acuerdo de cómo... Ah, míralo, aquí. Mirad el mapa cómo es. ¿Vale? Y estas son zonas. Estas zonas, cada una está instanciada, evidentemente. Pero, digamos que... Es un MMORPG, ¿vale? Lo que pasa es que esas zonas tienes que ir con TP. ¿Sabes? No es en plan un sandbox, que coges un barco y vas sin pantallas de carga. No. ¿Sabes? O sea, hay que ir con pantallas de carga. Y tienes aquí todo esto, ¿vale? No es la M, no es la M. No lo tengo en la M. Bueno, pues ya habéis visto eso. Y luego, más cosas al respecto que quería comentar. Luego tienes los eventos que hay. Ojo a esto. Cogeos. Mirad. Aquí tienes eventos y te dice los que son cada uno. Mirad. Y las recompensas que dan. ¿Lo veis? Por ejemplo, este es el de pescar a esta hora. Pero a la siguiente hora hay uno que es el de el Pagor del Cañón del Soquelo. Matar a este pavo. Y sueltan estas recompensas. Para los que queden entre los tres primeros, esto. Y la recompensa por participar, esto. Luego tenéis uno de hacer amigos de bailar. Que te dan estos sí o sí. ¿Vale? Si estás ahí. Entonces tú, depende de la hora que seas, pues vas pronosticado. O sea, vas a... ¿Sabes? Vas apuntándotelo en plan de... Hostias, este es de pescar. Pues ahí estaré. Este es de matar. Pues ahí estaré. Este es de hacer amigos. Pues ahí estaré. ¿Vale? Digamos que cada tres horas, hay tres horas de eventos. Una no. Tres sí. Luego por la noche no hay. Y así, ¿no? Sucesivamente. Va cambiando. Y luego aquí hay eventos programados. Que lo estáis viendo directamente. Para poder participar directamente. ¿Vale? Te puedes apuntar incluso. Esto está muy guapo. Muy bien hecho. Sinceramente. Muy bien hecho. Y tiene mucho contenido el juego. Tiene su modo fotos. Un modo nocturno. ¿Vale? Que es en plan de... Si te quedas a FK. Tienes el mapa. Ah, que está aquí abierto. Miradlo. No sabía que se abría desde ahí. Y luego tienes esto. ¿Vale? Que es para meter cupones. En caso de que quieras meterlo. Las noticias. Y esto. ¿Vale? Para que lo veáis. Cuando hay torneos competitivos y todo el rollo. Siempre aparecen ahí noticias de pujas. Para ver quién gana. Y si has acertado te dan cosas. Etcétera. Etcétera. Tiene un montón de movidas. Y aquí tenemos los materiales y nuestra mochila. ¿Dónde depositar nuestras primeras cosas? En los packs. Mirad. Por ejemplo. Entramos en la tienda. Y nos van a dar a lo largo del EBO muchas gemas rojitas. ¿Vale? Entonces lo primero que tenemos que comprar. Siempre. Es la oferta que nos dan aquí arriba. Que yo creo que la tengo casi comprada. Esta. Son cuatro tiers. Y van aumentando. Y te van dando como summons y muchas monedas y muchos tal. Yo esta todavía no la he comprado. Pero la compraré. Pero lo más importante de comprar es lo que está en oferta especial. Porque es barato. Y te da muchos slots de runas y de bolsa. Y estas también. ¿Vale? Esta de aquí. Y todo esto se compra free to play. Gente. No depositéis ni un puto euro. Esto se compra free to play. ¿De acuerdo? Y luego tienes un correo para recibir las cosas. ¿Vale? Cuando las compres. Una de estas de alertas. Por si te has puesto alguna alarma para algún evento. Lo que sea. Y luego aquí arriba. Pues tenemos. Bueno. Esto ya lo he enseñado. Es que ya está. Ya está. Yo os he enseñado casi todo. Gente. Yo os he enseñado casi todo. Esto es lo de. Para los check-in. A medida que vas avanzando. Y vas haciendo eventos. Los eventos que hay. Evento de check-in. Evento especial. Que son los que hay. Que ponen ellos. Eventos del logro. Que es lo que vas consiguiendo tú. En según qué cosas. Y vas desbloqueando. Y pillando. Muy guapo el juego. Muy guapo. Muy. Muy guapo. Y luego tiene cosas. ¿Vale? Que cambian mucho. Mira los monstruos. Los monstruos tienen su propia información. ¿Vale? Y estas son estadísticas. Ataque. Defensa. HP. Velocidad de ataque. Tasa de crítica. Daño. Crítico. Acierto. Ojo con acierto y precisión. ¿Vale? Porque el acierto. Es para darle. Que lo contrarresta la evasión. Y la precisión. ¿De acuerdo? Es para meterle debuffos. Que lo contrarresta la resistencia. ¿Vale? Tal cual os lo he dicho. Luego tenemos. Aumento de nivel. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante. Sobre todo en bichos de 5 estrellas. Para aumentar de nivel en bichos estrellas. Le tienes que meter un dupe de 5. Y es muy difícil. Pero hay unos ángeles. Unos ángeles de demonios. Que se llaman Devil Mons. Que te suben un nivel. ¿Vale? Y tienen muy buen escalado. Mucho más que los 3 estrellas. Pero aún 3 estrellas. Como por ejemplo. Pixie. ¿De acuerdo? Te escaen muchos. Y las habilidades. ¿Lo veis? Están al máximo. Prácticamente desde el día 1. Es muy fácil subirlo. Entonces. Lo mejor que podéis hacer. Es haceros un equipo de early game. Con 3 estrellas. Que son facilísimos de subir. Gente. Muy fáciles. ¿Cómo aumentar por ejemplo. La evolución. De 3 estrellas. A 4. A 5. Y a 6. ¿Os acordáis los rainbow? Los slimes. Estos que eran de colores. Que los regalaban. Que flipas. En el. En estas. En el diario del guardián. Estos de aquí. De 3. Pues con estos. Los de 4. Con estos. Y los de 5. Con estos. ¿Vale? Es bastante sencillo. Y luego. Tenemos la evolución. Que es lo que os acabo de decir. De temas de estrellas. Y el aumento de nivel. ¿De acuerdo? Cuando evolucionáis. No es como el antiguo. Como el summoner wars. En summoner wars. Cuando pasabas de 5 estrellas a 6. Pasabas de tener. Nivel 45. En el PJ. A 0. Aquí se te queda el 45. Puedes evolucionar hasta el 6. Y si eras nivel 60. Se te quedan 60. ¿Vale? Y luego ya. Aumentar el aumento de nivel. Con. Matando bichos. O con las pociones que vais farmeando. ¿Vale? Que os dan muchas. Luego. Las habilidades se suben. Consumiendo dupes. Lo he dicho antes. Y el despertar. Gente. ¿Vale? Esto es lo más importante que tenéis que hacer a vuestros héroes. Despertar es transformar. Las estrellas que son amarillas. A de color púrpura. Y esto hace que muchas veces le dé una nueva habilidad. Por ejemplo. ¿Veis a este? ¿Vale? Cuando lo despierto. Se transforma en este. Y le mejora esta habilidad. ¿Vale? Y aparte le condiciona. Le da más estadísticas y tal. Al quinto estrella. Os transforma. Y luego tenéis 10 niveles más para meterle más potencia al bicho. ¿Vale? Para que no se quede ahí y ya está. Como pasaba en el Summoner Wars Sky Arena. Y ya está. Las runas. Gente. Se suben del 1 al 15. ¿De acuerdo? Y se pueden encantar. ¿Vale? Es decir. Tú cuando subes una runa del 1 al 15. Eh. No se queda ahí. Puedes aplicarle un efecto. Que puede ser cualquiera de estas piedras que fabricas con alquimia. O puedes hechizarlas. Con libros que fabricas en alquimia. Y todo esto con porcentajes de lo que te interese. De vida. De daño. Etcétera. Etcétera. Todo esto se puede hechizar. ¿Vale? Y luego encontrar las que os molen. ¿Vale? Alicia es 5 estrellas. Eh. ¿Qué más cosillas hay? Metamorfosis. Esto es skins. Gente. Es decir. Tenéis skins de muchos héroes. Por ejemplo. No todos tienen skins. Pero mira Alicia. Bueno. Está la normal. ¿No? ¿Esto es skin o no? Está la Polar Queen. Aplicada. Ah. Vale. Vale. Porque me sale. Porque ya la tengo. Bueno. Ya está. Y luego tenéis un libro para ver todos los héroes de cada tipo. Por ejemplo. Me ha tocado esta. Pero quiero ver la de Dark que hace. O la de Light que hace. Qué guapo. Está muy guapo eso. Tenéis un foro de monstruos. La gente comenta en según qué monstruos. Le da puntuación. ¿Sabes? Os dice tal. Nice. Got it. Esto ya estaba en el Summoner Wars normal. Eh. Restaurar. Si tenéis un token. Todo lo que habéis invertido en Devil Mons. En subirla de nivel y todo el rollo. Os lo devuelven. Por si os arrepentís. Hay un token. De acuerdo. Que podéis restaurar. Eh. Yo tengo tres tokens. No he utilizado ninguno. Y tengo tres ya. O sea. Tendría hasta tres chances para hacerlo. Y ahora os leo. ¿Vale? Un segundito. Que me queda muy poco ya por acabar. Y ya está. El juego ya está. Gente. El canje de piezas que os he dicho. Que es para conseguir por ejemplo Devil Mons. O esto que es para el Awaken. Para despertarlo. O esto que es para subirle de nivel. ¿Veis como todo ya se va enlazando? Todo lo que os estaba contando hace un momento. Y ya está. Gente. No hay más. Me faltan ver las ruinas de Galagos. Y los campos de batalla. ¿Qué os ha parecido? El juego es un juegazo. Es un juegazo. Recomendación. Hacer los equipos de tres estrellas. Gente. ¿Vale? Hacer los equipos. ¿Cuál es el mejor equipo para el early? La gata esta. ¿Vale? La gatita esta. Y con la Harpy de Dark. Que la podéis pillar con la invitación del Skrull que os dan. Y un Garuda. Si puede ser el Theon mejor. Y si no. Puede ser el que cura. ¿Vale? Con esos tres. O una Shannon. ¿Vale? Que es la que llevo yo. La Shannon es la hadita. Con esos tres. Que son tres estrellas los tres. ¿De acuerdo? Vais sobraos. Vais sobraos. ¿Vale? Un P2B de locos me ha parecido. ¿El qué? ¿El juego? Pues yo he pagado 10 euros. ¿De acuerdo? Y estoy noveno de Europa. Y he pagado 10 euros. No he pagado nada, ¿eh? De Pay2. De Pay2B. He pagado un pase de batalla. Es decir, un pase de batalla que me da recompensas. Y por apoyar el contenido, tío. Yo cuando me gusta. Cuando juego un juego siempre le compro un pase de batalla. En Tower of Fantasy lo compré. En Diablo Immortal lo compré. Y en New World lo voy a comprar el día 28. En todo el juego lo compro. ¿Vale? Miremos un ranking. A ver cómo van. Mirad. Los rankings de aquí abajo. Por ejemplo, el de la torre celestial esta de agua. ¿Sabes? A ver. Esta no es. Es esta. No, tampoco. ¿Dónde está, tío? Es esta. Me pone clasificado noveno. Cabrón. ¿Y dónde estoy? Ah, vale. Porque... Claro, claro. No está aquí. Es la de agua. Aquí. ¿Dónde está la baquí de cabolo? El 9. Míralo. Aquí estoy. En el piso 37. Si subo al 38, paso al 7. Si subo al 40... Al 40, chaval, me pongo top 1. Dos pisos más y me pongo top 1, colega. Dos pisos más. Eh. Escuchad. Free to play. Que aquí hay iguales, eh. Aquí hay iguales. Pero es lo que os he dicho. Si hacéis las cosas como yo os he dicho, os creáis un equipo súper gratis, súper top, y encima... Let's go. Ah, esperados un momento. Eh... Hay una movida que no os he dicho. Oye, es... ¿Dónde farmean las runas? Que eso es muy importante. Vale. Pues en el crecimiento, en subyugación. ¿De acuerdo? No, aquí se farmea el equipo. Aquí, en camino de aventura. ¿Veis? Tenéis diferentes runas. Energy, creo que es Endure. ¿De acuerdo? Que es la de resistencia. Fatal, que es para los DPS. Y Guard, que es de defensa. Tenéis aquí Blade, que da crítico, que es para DPS y Rage, que da daño crítico. Esta da... Focus y... Evasión y Focus. Es decir, evasión y acierto. Y esta da velocidad de ataque y... No, esta es la de evasión. Y evasión. ¿Vale? ¿Qué se hace aquí? Pues según donde vayas a entrar, ¿de acuerdo? Cuando entres, por ejemplo, yo quiero usar un boleto aquí. ¿Vale? No sé. A ver. Espérate. Un segundo. Para eso me voy a la Fatal, que la tengo desbloqueada también. Vale. Uso un boleto. Voy a usar uno. ¿Vale? Pero no voy a entrar. Tenéis una puntuación de equipo vuestra y lo que os pide. ¿Vale? Hacerle caso a esto. Porque si vais por encima, os va a dar un bonus de un 25%. Pero si vais por debajo, os va a dar un bonus de menos 25% de daño y recibís más daño. Así que cuidado con eso. ¿Vale? El juego es free to play. Gente, se puede hacer. Mirad, voy a enseñaros un gameplay de lo que sería farmear esto. Pues me meto en la 13, que sé que puedo de sobra. ¿De acuerdo? Y ya me sueltan legendarios y algunos materiales que puedo necesitar y me meto. Me meto con el equipo este top, pero voy a quitarme a Garuda. ¿Por qué? Porque voy a curar con la maga. ¿Vale? Entonces vamos a intentar hacer un cambio de equipo para meterle boost de daño y defensa. Aunque esta no es propicia. Esta es decir, los elementos van encadenados. Es decir, por ejemplo, viento le pega más a agua. ¿Vale? Agua le pega más a fuego. Y fuego le pega más a viento. Y al revés. ¿Vale? Y luego, luz y agua son neutral. O sea, luz y oscuridad son neutral. Entre todas, ¿De acuerdo? Da igual a que sea. Pero entre ellas dos sí se pegan más. ¿Vale? Y ya está. Eso sería. Entonces yo ahora hago el ajuste. ¿De acuerdo? Y me meto. Y aquí se puede, como ya me la ha pasado una vez, no tengo que hacer toda la dungeon entera. Me plantan el último boss directamente. Pero estos bosses es mejor jugarlos en manual. Bueno, tú lo pones en auto, pero estás pendiente para esquivar según qué áreas. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, yo tengo armas. Tienes que entender cómo funciona tu clase. Mira, te mueves en las áreas un poco y ya está. Aunque hay algunas que te puedes comer. ¿Vale? Y se ponen a pegarle al boss. Pero hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, cuando hago una área tocha, yo meto un dash y me salgo de ella. Mirad. Por ejemplo, esta área de aquí. Para no comérmela. ¿De acuerdo? Y luego ya le vuelvo a atacar. O fijas el objetivo y listo. ¿Sabes? Lo tienes. Te mueves y te vas poniendo. Pero cuando tienes un equipo muy fuerte, es posible que lo puedas poner en auto sin moverte. Aunque hay golpes que te dejan finísimo. ¿Vale? Muy, muy fino. ¿Veis? Vamos a movernos. Lo hemos congelado al bicho. El bicho tiene como un buff, ¿vale? Pero ese buff creo que no se le puede robar. Pero sin embargo, yo tengo un arma que roba buffos. Que hace strip, ¿no? Que es esta de aquí. Vamos a probar. A ver si... ¡Ay, mierda! ¡Dios! Mirad lo que me ha hecho. Vamos a ver si le podemos robar los buffos. Ahí está. ¿Veis que le quito a los buffos? Eso es estrategia. Ahora cambio a través del arma y me pongo el geal. Y voy como variando todo el rato, todo el rato, todo el rato. ¿Sabes? En plan de... Tienes que pensar un poco. Y los bosses, por ejemplo, los bosses más complicados de los pisos más altos de las torres, los bosses de raid, todo eso hay que jugarlo manual. En auto te revientan porque te hacen one shot. Entonces tienes que esquivar todas las áreas que te ponen en el suelo y todo el rollo. ¿Sabes? Así que, en este punto, sí que es verdad que él está gestionando todas las habilidades porque lo tengo en la M, pero si le quito la M, puedo gestionar yo las habilidades de un bicho. Los otros dos se gestionan solos. Y un bicho la gestionas tú, pero con recurso de mana. ¿Sabes? Con recurso de mana. Entonces terminas, por ejemplo, la movida esta. A veréis. Y te dan el reward. ¿De acuerdo? El reward en este caso intentamos buscar runas fatal, que son las que nos mejoran. ¿Vale? En mi caso ya estoy buscando legendarias. Pero según sus subs, si son buenas, ¿de acuerdo? Nos quedamos o no. En este caso, siempre buscamos que sea S1. ¿Vale? S1. Pero bueno, una A1 también es bueno. ¿Vale? Y que sean buenas. Y luego, claro, que sea de nuestra estadística. Por ejemplo, esta es buena porque da ataque y nos sirve porque es runa fatal y en slot 6 nos renta el ataque. ¿Vale? Pero tiene dos C1s y un B1 y da velocidad y tasa de crítico. Sin embargo, si sale legendaria, sale con cuatro estadísticas. ¿Vale? Y podría salirte daño crítico, tasa crítica, yo que sé, HP y defensa o velocidad de ataque. ¿Vale? Y tienes como la resistencia y aparte te da daño. Pero claro, esto cuando potencias la runa a más 3, ¿de acuerdo? Mirad, esto funciona así. Cuando tú potencias una runa aquí, se potencian hasta más 15. Pero de cada más 3 te potencia un subestat. ¿Vale? Si yo tengo una legendaria, tengo cuatro subestats. Con lo cual no tengo que sacar ninguno. Así que me va a potenciar uno de los cuatro. Entonces, si te sale una runa legendaria, al tener los cuatro subestats, potencias uno. ¿Vale? Entonces, digamos que aquí tengo daño crítico, o sea, tengo los subestats que a mí me gustan. Entonces, al nivel 3 me va a potenciar uno de los que a mí me gustan. A nivel 6 me potenciaría otro de los que a mí me gustan. Pero si, por ejemplo, nuestra runa es azul y solo tenemos dos subestats, a nivel 3 nos descubrirá el tercero y a nivel 6 nos descubrirá el cuarto y a nivel 9 busteará uno y a nivel 12 busteará otro. Pero con las runas legendarias bustea desde nivel 1. Entonces, por eso son tan buenas legendarias. ¿Sabes? Por eso son tan buenas. Pero si tú tienes lo que tienes con 10 héroes, ¿qué tanto tenía que tener la well? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Te repito, no tiene nada que ver por una razón. ¿Vale? Porque en este juego, tío, no es como el Genshin, tío, que es a lo que yo voy. En este juego tienes más de 200 monstruos diferentes. 200. Y el hecho de que tú pagues no te garantiza tener uno. ¿Sabes? Porque es RNG. O tienes los del banner, ¿de acuerdo? O tienes muchos de ellos. Y no te los puedes subir todos. Esa es otra. Porque encontrar todos los dupes es imposible. Yo, por ejemplo, con mi cuenta free to play que tengo ahora esta, literal, ¿de acuerdo? O con el pase de batalla, ¿vale? A una whale, ¿de acuerdo? Que haya tenido mala suerte, es posible que ni gastándose mil pagos esté por delante. ¿Entendéis? Si es que este juego no va de eso, tío. Va de saber hacer la combo. Y de saber descubrir el contenido rápido. Y de hacerlo free to play. Porque cuanto más contenido haces, más reward tienes. Porque cada contenido que tú haces te da un reward, tío. Y si tú completas la torre al máximo, ¿sabes? Vas a recibir todos los rewards de la torre al máximo. Y eso es mucho mejor que no hacerlo. Porque hay mucha gente que se encanta tirando tier 5s, pero tú no puedes llevar la evolución de todos los T5s que tú quieras. Puedes evolucionar uno o dos, como mucho. Y lo demás te va a costar dinero de verdad, ¿eh? No 1.000 euros. Mucho más. ¿Sabes? Entonces tienes que ir poco a poco y saber qué es lo que quieres. Por eso en estos juegos es muy importante saber qué es lo que quieres desde el principio. Para hacer, por ejemplo, una cuenta free to play como la que tengo yo. Que en cuatro días tengo 240.000 de equipo.